Mira, este lugar idílico es el antiguo embarcadero militar de Leganés, al lado de la estación de Renfe de Leganés. Es propiedad de Renfe, bueno, de Adif, que es quien gestiona las infraestructuras del Estado ferroviarias. Bonito para venir de vacaciones. El problema es que la inmovilidad también de los políticos locales de Leganés han evitado que este lugar, este espacio, que podía ser dedicado a parking o a zona de esparcimiento, que lleva abandonado bastante tiempo, como poder ver, que haya hasta una silla de vara y tirada, pues ha impedido la inactividad de los políticos locales que se solicitara a Adif, Ministerio de Fomento, que ahora son socialistas todos, su entrega, su cesión a Leganés, para que deje de ser un vertedero. Y eso que se han aprobado cuatro o cinco mociones, la mayoría de la asociación de vecinos de San Icasio, para eso, para que el ayuntamiento solicite a Adif la cesión de este espacio. Tan bonito. Para una postal de Leganés en Fitur.